Bolivia ha triplicado la exportación de carne. China es nuestro principal comprador. Los datos fueron presentados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, donde también se detalla que el año 2012 las exportaciones apenas llegaban a 6 millones de dólares. Rápidamente fueron subiendo hasta llegar a los 42 de este 2020. De acuerdo a los datos que se tienen, el 80% de la carne boliviana se exporta al mercado chino. Perú es el segundo país de destino con el 13,64% y Ecuador en tercer lugar con 5,86%. La carne boliviana tiene tres puntos de salida. Tambo Quemado, Charaña y Arica con un 56% y Bellavista, Pisiga e Iquique con el 24%. Finalmente Desaguadero con el 17%.